El Senado de los Estados Unidos se opone a mayor control sobre compradores de armas. El Senado de los Estados Unidos se ha opuesto a controlar de manera más estricta a quienes adquieran armas. Esta negativa se produce un día después del tiroteo en California que tuvo como consecuencia la muerte de 14 personas. La senadora de California, Diane Feinstein, propuso prohibir la venta de armas a personas vigiladas por las autoridades federales bajo la sospecha de terrorismo, pero fue rechazada con 45 votos a favor y 54 en contra. En 2013, en los Estados Unidos, otro hecho trágico sacudió el país tras un tiroteo producido en una escuela infantil en Newtown, Connecticut, donde murieron 20 niños y 6 maestras, además del atacante que se suicidó. Este hecho provocó una fuerte conmoción en gran parte de los norteamericanos, por lo que hubo un intento de aumentar los controles en la compra de armas, pero que finalmente no trascendió, al igual que sucedió en el día de ayer. La propuesta realizada por los demócratas fue que se hicieran revisiones de antecedentes para todos los que compraran armas por medio de internet o en ferias, puesto que ahora solo se pide si se compran en tiendas. La Asociación Nacional de Rifle, que defiende el derecho a portar armas, se opuso a esa medida y sus miembros se movilizaron para presionar a los legisladores para que no la apoyaran. La medida fue rechazada otra vez por 48 votos a favor y 50 en contra. El país entero sabrá ahora la posición de cada miembro del Senado sobre el endurecimiento de los controles de antecedentes en mantener las armas fuera de las manos de los terroristas y en el fortalecimiento y la mejora de la salud mental. En este país, indicó el senador demócrata de Nueva York, Chuck Schammer. En un año preelectoral, el control de las armas en Estados Unidos puede ser un tema de mucha trascendencia en la campaña, ya que es un asunto muy controversial sobre el que, como se ha visto en el Senado, las posiciones están muy divididas.